Y muchas, pero muchas felicidades de amor Happy Verde, tuyo, tuyo Happy Verde, tuyo, tuyo Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde y tuyo Cumpleaños, feliz, feliz Te deseamos, a ti, a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Happy Verde, tuyo, tuyo Happy Verde, tuyo, tuyo Happy Verde, tuyo, tuyo, tuyo